Está muy duro, no sé, el cambio, no sé, le hace falta aceite, más que tú sabes. Los guantes, ¿cómo es que los guantes? Es que... Estilo profesional. Como viejito los guantes, ¿no? Sí, está mal porque me caí muchas veces. ¡Ay, su puta, nos grabó! ¡Nos grabó! ¿Repites? No, no la filma, no la filma, no la filma. ¡No, no la filma, no la filma!